Los efectos del alcohol en el sistema nervioso y cerebro pueden darse tanto si se consume a corto plazo, una típica borrachera, como si se consume frecuentemente, en la adicción. Sin embargo, el consumo ocasional suele ser menos serio, mientras que la adicción puede provocar graves consecuencias. Una cerveza o dos al día no va a tener perjuicios. Lo que sí lo hará son los excesos y las borracheras frecuentes. Algunos efectos como dificultades al andar, visión borrosa o pérdida de la memoria, son temporales y se vuelven a recuperar. El problema real está cuando los perjuicios se hacen persistentes. Es cuando existe un problema de alcoholismo y posibles daños en el sistema nervioso o cerebro. Existen varios factores que influyen en la probabilidad de que surjan consecuencias por el alcoholismo. La salud en general de la persona, la continuidad del hábito de beber, edad, educación, genética, historia, historia familiar, género, edad en que se comenzó a beber. ¿Cómo se dan las alteraciones en el sistema nervioso? El alcohol afecta a la química cerebral al alterar los niveles de neurotransmisores, químicos que transmiten las señales que controlan los procesos de pensamiento, comportamientos y emociones. Son excitatorios, estimulan la actividad cerebral, o inhibitorios. Disminuyen la actividad cerebral. El alcohol aumenta los efectos del neurotransmisor GABA en el cerebro, el cual provoca movimientos lentos y dificultad para hablar. A la vez, el alcohol inhibe el neurotransmisor excitatorio glutamano, el cual incrementa la dopamina, neurotransmisor que crea la sensación de placer al beber. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el sistema nervioso y cerebro? Ansiedad, depresión, agresividad, estrés. El cerebro tiene un equilibrio de sustancias químicas y el alcohol altera ese equilibrio. Esto puede afectar a comportamiento, pensamientos, sentimientos, emociones. Beber hace sentir a la mayoría de las personas mejor, menos ansiosas y más sociables. Sin embargo, si se bebe demasiado, el cerebro comienza a quedar afectado y las sensaciones de placer se pueden convertir en sensaciones de ansiedad, agresividad o depresión. Si bebes en exceso, tienes más probabilidades de desarrollar síntomas depresivos. Beber regularmente desciende tus niveles de serotonina en el cerebro, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo. Además, beber demasiado puede tener consecuencias negativas en tus relaciones personales, con familia, amigos, pareja y en tu trabajo. Esto hace que la depresión sea aún mayor y se entra a un círculo vicioso. Algunas señales de que tienes problemas con el alcohol son discutes o tienes comportamientos problemáticos a menudo o después de beber alcohol, bajo estado de ánimo. Insomnio. Te sientes desanimado todo el tiempo. Sentir ansiedad cuando normalmente te sientes tranquilo. Paranoias. Impide el correcto desarrollo cerebral en adolescentes. Consumir grandes cantidades de alcohol en la adolescencia puede resultar en grandes dificultades para que el cerebro se desarrolle correctamente. Los déficits más notables son dificultades en la recuperación de la información verbal y no verbal, comprensión del lenguaje y el funcionamiento visual espacial. Los adolescentes están mucho más predispuestos a desarrollar déficits cognitivos como dificultades de aprendizaje y en la memoria. Esto es debido a que aún no han desarrollado completamente el cerebro. Y en esa etapa, el cerebro se está remodelando con cambios en la conectividad neuronal de distintas partes cerebrales. Daños en la memoria. Hipocampo. El alcohol afecta al hipocampo, área cerebral que interviene en el almacenamiento de memoria. Incluso una pequeña cantidad de alcohol puede hacer que se olvide lo que se hacía mientras se bebía. En las borracheras, el cerebro procesa la información más lentamente y la capacidad de memorizar disminuye. Es cuando se da la típica pérdida de memoria de la noche anterior en las resacas. Esta pérdida de memoria a corto plazo no supone daños cerebrales, aunque la frecuencia sí lo hará. Es decir, tener continuas borracheras o beber en exceso de forma frecuente dañará el cerebro y su capacidad de memorizar. Por tanto, si una persona ha estado durante años bebiendo en exceso, puede tener dificultades de memorizar incluso un día en el que no bebe. Es cuando la condición puede ser permanente. Impulsividad. La corteza prefrontal regula la impulsividad e interviene en la organización del comportamiento. Beber demasiado puede afectar las conexiones en estas áreas y provocar que se hagan cosas impulsivas que no se hubieran realizado en situaciones normales. Impide el crecimiento de células nuevas. Desde 1960, se sabe que en el cerebro se generan nuevas neuronas durante la edad adulta, en un proceso denominado neurogénesis. Estas nuevas células se originan desde células que se pueden dividir de forma indefinida. Sin embargo, con las altas dosis de alcohol, el crecimiento de estas nuevas células se ve interrumpido y a largo plazo resulta en déficit en áreas como el hipocampo. Aunque el proceso anterior necesita aún varios estudios para quedar confirmado, sí se conoce que durante las altas ingestas de alcohol se pueden llegar a perder miles de neuronas. Durante una borrachera se puede reducir el número de neuronas del cerebro en un millón. Psicosis. Un alto nivel de adicción al alcohol puede provocar una psicosis. Es una enfermedad mental grave que provoca alucinaciones, paranoias e ilusiones. Por otra parte, cuando la persona deja de beber repentinamente, puede sufrir el llamado delirium tremens, o síndrome de abstinencia del alcohol, el cual incluye dolor de cabeza, agitación, temblores graves, náuseas y vómitos, gran sudoración, somnolencia, calambres e incluso alucinaciones. Se produce debido a la habituación que se ha producido en el cerebro de la persona alcohólica. Cuando deja el alcohol, se produce una sobreestimulación por parte del sistema adrenérgico, cursando en excitabilidad autonómica y agitación psicomotriz. Síndrome de Wernick-Korsakov. Aproximadamente el 80% de los alcohólicos tienen una deficiencia de tiamina y algunos de ese porcentaje desarrollan el llamado síndrome de Wernick-Korsakov. Se trata de una enfermedad en la que se dan juntas dos afecciones, la encefalopatía de Wernick y el síndrome de Korsakov. Afecciones diferentes que se deben ambas al daño cerebral causado por la falta de vitamina B, tiamina. La encefalopatía de Wernick es causada por cambios dañinos en el cerebro, generalmente debido a la falta de vitamina B1, tiamina. Sus síntomas son movimientos oculares anormales, pérdida de coordinación muscular, confusión, pérdida de la actividad mental, síndrome de abstinencia. El síndrome o psicosis de Korsakov tiende a desarrollarse a medida que desaparecen los síntomas del síndrome de Wernick. Sus síntomas son confabulación, inventar historias, alucinaciones, ver o escuchar cosas que no existen, síntomas del síndrome de Korsakov, incapacidad para formar nuevos recuerdos, pérdida de memoria. ¿Y tú qué efectos del alcohol en el sistema nervioso conoces? Me interesa tu opinión. Gracias.